Ya listos, aquí esperándolos en el Rancho de los Gemelos Coleadero Donde se presentará a los creadores Del Paito Duranguense y Beto de sus terrazas Pues aquí los esperamos, raza, anímense Ya tenemos aquí los becerros, ya está todo listo Ánimo, raza, aquí los esperamos Aquí un saludo para toda la raza aquí del área de Fort Bore Todos los de balas, aquí les vamos a organizar un coleadero bueno Para que se dejen venir Tenemos buen ganado, buena música Los creadores y Beto Terraza Aquí los esperamos, saludos a toda la raza coleadora De parte de aquí de Raúl Hernández de Rancho de los Gemelos Saludos para todos los de Walterio Aquel el de Sofreo, Bancho, Bancho Y a mi camarada Talamantes Saludos Saludos para todo Fort Bore Allá para los pelados que no vinieron Saludos a toda la gente allá de Fort Bore Fort Bore, Texas Gracias Edgar Talamantes Pues un saludo para los El dueño de aquí del Rancho de los Gemelos Para mis compadres Saludos para todos Este, esperamos que se diviertan Soy esposa del dueño de Raúl Hernández Un saludo para Sonreeres y para toda la gente de Zacatecas Un saludo para toda la gente de Río Grande de Zacatecas Que se vengan al coleadero aquí con los Gemelos Está bonito el día para que se vengan a pasar aquí una bonita tarde Gracias Un saludo para toda la gente de Pompeya Aquí andamos echándole ganas Por favor Palcala también Palcala también Palcala también Un saludo oiga, ponle un saludo Pacamarga y Chihuahua Ah, puro San Luis viejo Puro San Luis, Puerto Ciertos, municipio de Rayón allá de San Luis Vamos a empezar la primer salida del año aquí con mi compadre Raúl Que nuevamente Dios nos vaya bien y ahí estamos Saludos para toda la raza Buenas tardes de aquí Un saludo para toda la raza En Río Grande de Zacatecas En el Rancho de los Gemelos Aquí de parte de Raúl Hernández Los para Zacatecas Para Walterio y Zacatecas Aquí andamos ya en el rancho Los Gemelos Aquí en el lado de Fort Worth Aquí están los grupos Ya están los creadores Está Beto Terrazas, los del pueblo Listos para la gran coleadera de esta tarde Todo el mundo invitado Todos los amigos que se vengan al rancho Los Gemelos, hoy el coleadero Mira, creadores, Beto Terrazas El reencuentro de los dos de Durango Oiga, y también Voces de Pueblo Por primera vez aquí presentándose hoy Puro Tierra Caliente contra Durango Y Chihuahua, verdad Aquí nos esperamos, Zacatecas Véngase porque esta plaza Va a reventar con Puro Tierra Caliente Próximamente nos esperamos Dos Ríos Music presenta Saludos para Río Grande de Zacatecas Y este Rancho Rodríguez Y también esposo Roberto Rodríguez Buenas tardes de Río Grande Para toda la gente que nos va a mirar Un saludo a mis jefes Yo les mando una película para mucho ¡Aquí México! Saludos a la raza de Walterio Oiga, Chihuahua, Zacatecas, Rancho Olcura A toda la raza que venimos al Correadero Esperamos divertirnos un rato Y gracias por todo Aquí estamos en lo bueno En el Rancho Los Gemelos Y gracias por la invitación a todos ¡Muy amables! ¡Gracias! Un saludo para Walterio Aquí andamos dando la vuelta Un saludo para Durango Un saludo para Durango Un saludo para Durango y Zacatecas Un saludo para toda la raza de Zacatecas Ahora me cambió la vida Para la gente de San Juan de Guadalupe y Durango Amoros Durango Amoros Durango Llega mi hermano es el que le falta algo A los que se alejaron las hierbas En la mente por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida Los queridos Aguantemos la guardia ¡Gracias! ¡Gracias! Aguantemos el presente ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo a la hora Un saludo a la gente ¡Ac Göya Pavela! ¿Ac Göya Pavela? ¡Ac Göya Pavela! Zacatecas Nuevo León A Tamaulipas A Reynosa A Nuevo Laredo A todas las familias Un saludo a Inoculistlán Zacatecas Un saludo para todos los camaradas que estamos aquí Para todos los coleadores Y los que no son coleadores también Un saludo para todos los que vieron coleando Nochistán Zacatecas, un saludo a toda la raza Fierro Un saludo para todos, Xuxi, Durango, Zacatecas, Nochistán Y todo lo que se atraviese ahí Cualterio, Chalchihuites, todos Los de las Day Rios De ahí, de ahí está Igual Aquí para todos los que andan en el rancho, los gemelos Saludos para Ronda, Durango, Xuxi, Guau Con tapada, Loro y Rodeo, Zacatecas Saludos a la gente de donde Saludos a nuestra raza de Durango, Zacatecas Pronto nos vemos en el próximo coleador Un saludo por aquí en este riacho, buenísimo, buena intención De parte de los amigos, los creadores, los creadores Y yo no puedo, no viví también Un saludo para Vicente Guerrero y todos los camaradas aquí en el pranero Un saludo para Axelar y para Valterio Saludos a Juan de la Zacatecas Saludos a Juan de la Zacatecas Y para mi esposa Es un coleador buenísimo No